Para Él vivimos y que si morimos, para Él morimos y que sea que muramos o que vivamos, somos de Él y para Él. Usted es inmortal hasta que cumpla el propósito de Dios en esta tierra. Usted es inmortal. Yo conozco personas con 25 balazos en el cuerpo y están parados predicando. Yo conozco gente que ha luchado con la muerte de toda la manera y están vivos. Y conozco unos que se cayeron de la cama y amanecieron muertos. Porque el que tiene el control de la vida y la muerte es el Señor. Amén. Entonces si usted y yo estamos en el canal correcto, en la hora correcta, el Señor tiene control de nuestras vidas. Así que pues ahora que ya prohibieron a las iglesias más grande de 500 miembros reunirse, pues seguramente muchos van a venir a tomar servicio a esta iglesia porque no es más grande de mil miembros, ¿verdad? Y entonces así trabaja Dios. Dios sabe lo que hace. Vamos a abrir nuestro lugar para que todos los que quieran venir vengan a coger servicio durante este virus y reciban la palabra del Señor. Amén. Y ya que pase todo, pues puedan regresar a sus lugares. Entonces es bueno confiar en el Señor. Dígale a quien está al lado. Es bueno confiar en el Señor. Confiamos en el Señor y el cristiano no le teme a la muerte. Grábese esto. El creyente no teme a la muerte porque el creyente vive para el Señor. Sea que viva o sea que muera, el creyente va a alabar a Dios. Sea en la tierra o sea en el cielo, siempre el creyente va a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Eso es lo que la palabra nos enseña. Así que no tenemos que tener temor. Si debemos de cuidarnos, claro, lávese las manos todo el tiempo. Creo que para el domingo vamos a tener en el muro de acá, sanitizer y algunos tapabocas. Vamos a tenerlos aquí por si algo, porque debemos de cumplir con las normas de higiene y obedecer. Claro, eso es de Dios también, pero no manejamos ese temor. Si nos cuidamos, respetamos las normas, la salubridad, pero nuestra confianza está en el Señor. Amén. Dígale a quien está a tu lado. Tu confianza está en Jehová. Amén, mi confianza está en Jehová y no seré tocado. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy no les voy a predicar, les voy a enseñar. Este tema me ha administrado mucho. Es una de las materias que estoy terminando ahora. Y yo había tomado muchas clases de demonología antes, pero esta que estoy tomando ahora me gusta porque es como muy didáctica, como divertida, como que no es una clase religiosa de que se te va a parecer un demonio, sino que es algo práctico, fresco. Y decidí compartirlo con ustedes en esta vigilia porque me parece muy interesante que entendamos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que sucede en la iglesia de Cristo, en todas las iglesias cristianas, lo que está sucediendo y cómo el enemigo busca entrar y destruir las familias. Vamos a hablar algunas cositas aquí de historia que nos va a gustar mucho. Manténgase despierto. Está a lo mejor una media hora, 35 minutos, para que no se pierda ningún detalle de esta enseñanza. Vamos a hablar hoy acerca de cómo trabajan los demonios. Díganla que está al lado. ¿Cómo trabajan los demonios? Vamos a mirar varias preguntas. Cuando estamos haciendo un trabajo o un resumen le llamamos preguntas problematizadoras. O en inglés le dicen la hipótesis, a hipótesis, ¿verdad? Que es una pregunta que abre el foro a todo el resto del trabajo, del resumen, del ensayo que esté haciendo usted, del libro que esté leyendo. Entonces vamos a tener varias preguntitas hoy. La primera es si existen o no los demonios. ¿Por qué? Porque en la iglesia cristiana actual ya no se habla de demonios. Nadie habla de demonios. Nadie predica de demonios. Y hay iglesias que ya llevan a lo mejor dos, tres, cuatro, cinco, quién sabe cuántos años sin predicar de los demonios. Y como no los mencionan, pues ellos se meten y comienzan a tomar poder en las vidas de las personas, de las familias. Comienzan a hacer de las suyas, a acabar con la gente porque él trabaja en la oscuridad. Y mientras no los mencionen, ellos siguen oscuras y pueden hacerle un montón de daño a las personas. Entonces sí existen. ¿Dónde tenemos las evidencias de que existen? Bueno, en el Antiguo Testamento hay bastantes evidencias de que existen. En el Nuevo Testamento también hay varias. Pero una de las más fuertes es cuando Jesús llega a Gadara. Y entonces allí en Gadara dice que había un hombre que estaba endemoniado. Un hombre que se mantenía desnudo. ¿Sí? Se mantenía desnudo y andaba en los sepulcros. Creo que en el libro de Lucas es donde está mejor contada la historia. Está en los cuatro evangelios, pero me gusta más la definición de Lucas. Entonces dice que este hombre se mantenía, ¿qué? Encadenado, pero que rompía los grillos, o sea, los candados, y rompía las cadenas. Y que toda esta región de Gadara le tenían miedo. Dígala que está al lado. Le tenían miedo. Aquí lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 4.31. Empieza a hablar de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entonces, ¿qué pasa? Este hombre estaba también endemoniado. Y es diferente al endemoniado gadareno. Este estaba cerca de Capernaum. Pero el más fuerte es el de Gadara, porque el de Gadara, dígala que está al lado, ya tenía fama. O sea, el de Gadara ya mandaba. Ya tenía comprado el cementerio. Nadie se arrimaba al cementerio porque le aparecía este amigo. Imagínese, ¿qué tal? Te vas al cementerio a enterrar a alguien y le aparece un tipo desnudo, grande, fuerte, lleno de pelos, loco. Lo ataca, lo mata. Imagínese. Pero dice que cuando él vio a Jesús, vino rápidamente corriendo. ¿Cierto? Viene corriendo en Lucas 8, 26. Dice que cuando lo vio, vino. Él solito vino. Nadie lo llamó. Cuando él discernió la presencia de Jesús, él volteó. Y, uh, aquí vino uno más fuerte que yo. Solito él. Dice que entonces vino. Lucas 8, 26 en adelante comienza la historia. Vino. Y se le arrimó y le dijo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué nos vas a hacer? Déjanos. Rápidamente se humilló ante Jesús. ¿Sí? Dice que Jesús le dijo. Bueno. Pensándolo bien. No voy a dejar que se metan en los cerdos, pues. Ahí como para más o menos. Y los dejó entrar en los cerdos. O sea, que hay una evidencia bíblica. Hay muchas. Pero me gusta tomar esta. Que es la más, como la más emocionante. Donde podemos ver que sí existen. Claro, sí existen los demonios. Y sí toman posesión de las personas. Primera pregunta resuelta. Segunda pregunta. Para que no se me vayan a dormir. Sé que es tarde, pero vamos a tener un poquito de fuerza. Segunda pregunta. ¿Puede un demonio poseer o tomar a un cristiano? Esa es una pregunta muy buena. Que todo el tiempo la gente la hace. ¿Puede un demonio poseer, tomar o molestar a un cristiano? Vamos a mirar la respuesta. En un texto que ya muchos de ustedes conocen. ¿Cómo lo podemos saber? Dice que cuando un hombre es liberado. ¿Verdad? Y la casa queda desocupada y vacía. ¿Qué dice que pasa? Mateo 12.45. ¿Qué dice? ¿Qué dice Mateo 12.45? ¿Qué va y busca a cuántos? Siete. Pero esa persona para haber sido liberada y para haber sido tocada. ¿Tuvo que haber aceptado al Señor o no? ¿Tuvo que haberse congregado o no? ¿Tuve que haber tomado disipulado o no? Claro. ¿Tuvo que haber sido liberado? O sea que sí se convirtió al Señor. Pero descuidó el ayuno. Descuidó la oración. Descuidó la vigilia. Descuidó sus devocionales. ¿Ve? Descuidó su vida espiritual. Descuidó la lectura de la palabra. La lectura de libros buenos, edificantes. Descuidó su alimentación espiritual. Y entonces este demonio dijo. ¡Ay! Casa vacía y limpia. Y se fue y agarró siete amigotes. Y se los trajo. Y se metió a esa casa. ¿Puede un cristiano? Sí, sí. Y es bíblico. Y lo dijo nada más y nada menos que. Jesucristo. O sea que alguien que está en la iglesia. Si no se mete con Dios. Si anda ahí nomás así mirando. Así distraído. Está propenso a que se le meta cualquier pichón. Cualquier demonio. Se le mete. ¿Por qué? Porque anda distraído. Anda sin orar. Anda sin leer la palabra. Anda sin meterse con Dios. Y se le mete cualquier demonio. Principalmente en la iglesia. Que es donde la gente deja los demonios. Te viene alguien con un espíritu medio raro. La palabra lo toca. Pasa al frente. Es ministrado. Dice también la palabra. Más adelante se lo voy a leer. Que cuando se ministra con imposición de manos. Ellos sueltan a la gente. Aquí hay muchos que han sido libres. No hacen show. Porque somos una iglesia poderosa. En oración. En ayuno. Y el demonio aquí no puede hacer show. Pero nosotros lo sacamos para allá para afuera. Luego, luego. ¿Sí? Pero dice que cuando se ponen las manos. La gente es libre. Entonces usted está ahí parado. A este que está acá. Se le salió un espíritu de adulterio. Y usted andaba allá con la boca abierta. Así. En vez de cantar. En vez de adorarse. O algunos andan burlándose. Riendo. Y se le mete a usted. Luego usted se va a su casa. Tiene deseos de masturbarse. Tiene deseos de mirar mujeres casadas. Tiene deseos de pecar. Usted ve. ¿Por qué me pasó? Se le metió a usted. Se le salió a uno. Y se le metió a usted. Pero pastor. En la misma iglesia. Sí. 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 En la misma iglesia. Porque sale. Y inmediatamente busca lugares. ¿En dónde? Reposar. ¿Saben que en cuanto lo expulsan. Él busca rápido. Mira alrededor. Y si hay aquí uno de la alabanza tocando. Y anda así como espaciado. Así. No está adorando. Está así. Por allá. En otro mundo. En Babilonia. Se le mete también a ese. La alabanza. También se le mete a él. A cualquiera. A cualquiera. A cualquiera que no esté metido con Dios. A cualquiera que no tenga una vida de oración. A cualquiera que no tenga una vida de palabra. Se le mete. Y es bíblico. Bien sustentado. Y lo dijo. ¿Quién? Jesucristo. O sea. ¿Qué? Dígale a quien está a su lado. No te creas. ¿Qué? ¿Por qué? Estás aquí. Hay que. Métese con Dios. Hay que tener cuidado. Bueno. Vamos avanzando. Segunda. Tercera pregunta. Entonces. Ya primero. Si existen. Segundo. Si pueden atacar a un cristiano. Ahora. Efesios 6. 12. Dice. Que nuestra lucha. No es contra carne. Ni sangre. Sino contra principados. Y gobernadores. Y huestes de maldad. Las regiones celestes. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que si existen en la iglesia. Que si existen en las casas. Que si existen en la sociedad. Porque no son carne y sangre. No son. No se pueden tocar. No se pueden ver. Están en el aire. Van y vienen. ¿Ok? Entonces ahora vamos a entrar un poquito más profundo. ¿Puede entonces un demonio apoderarse de alguien? Sí. Vamos a mirar las tres maneras como lo hace. La primera manera. La iniquidad continua. ¿Qué es la iniquidad continua? La palabra iniquidad es los pecados que están arraigados en mí. Que yo intento dejarlo pero no puedo. Es una ligadura de impiedad o una atadura de iniquidad. Iniquidad es todo lo torcido. Iniquidad es todo lo trampeado. Todo lo hecho debajo de la mesa. Todo lo que no es legal. Todo lo que no es correcto. Entonces el enemigo primero se mete en la persona Galatas 5.17. Nos habla un poco de esto. Dice así. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. ¿El deseo de qué? De la carne. Entonces una persona no tiene un demonio. De la noche a la mañana venía caminando así en la iglesia. Y pum se le metió y ya se endemonió. No, 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 no. Empieza con la carne. Los deseos de la carne. Ah, hoy no voy a ir a la iglesia. Ah, yo no voy a orar. Estoy cansada, estoy cansado. Yo no. Ah, yo no voy a leer ese libro. Ah, yo no voy a leer la Biblia. El deseo de la carne. Ay, esta amiga mía de Facebook era mi primera novia. Pero, ah, yo voy a hablar con ella. Yo sé que yo no voy a caer. Yo sé que yo estoy con Dios. Yo no voy a caer. Ay, yo voy a hablar con ella. Flaca, como estás de linda. Ah, no importa. Yo no voy a caer. Así. Así es como empieza el demonio. ¿El deseo de qué? De la carne. Ah, yo no necesito eso. Yo no necesito estar orando allá. Ah, yo no necesito estar haciendo eso. Ah, empieza. Entonces, ¿qué es lo que dice Galatas 5.17? El deseo de la carne. Pero mira lo que dice después. Me gusta lo que dice después. Mire, dice. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estarás bajo la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley de la carne. La ley de los miembros de la carne que quieren ser satisfechos. Acueste lo que cueste. Acuestas de lo que sea. Solamente el Espíritu rompe esa ley. Entonces, ¿cómo los demonios comienzan a trabajar en la vida de las personas cristianas? Porque empieza una iniquidad continua. El pastor que escribe este libro, un pastor muy famoso, Pastor Morris, de una iglesia grandísima en California. Me gusta mucho el libro. Y entonces él dice que él mismo siendo pastor, tuvo un tiempo que el enemigo empezó a atacarlo con la inmoralidad. Y dice que él cuando entraba, tiene una iglesia de 25 mil miembros. Y cuando él entraba a su iglesia, no podía quitar la mirada de las mujeres bonitas. Y dice que él trató. Dice que él buscó oración, buscó ayuda. Visitó a otros pastores muy famosos. Que muchos de ustedes los conocen, son muy famosos. Y nada, hasta que él tuvo que reconocer que se le metió un espíritu de inmoralidad. ¿Cómo se le metió el espíritu de inmoralidad? Empezó a ver cosas sencillitas. Poquito a poquito. Estaba en un trabajo en el interés, se le metió una imagen. Y la vio. ¡Ay! Guárdanos, Señor. Y la vio un rato y luego la quitó. Ahí fue, pum, un ataque. ¡Listo! Nunca más volvió a verlo. Luego estaba en la calle y una señora estaba en el supermercado y se le cayó el lapicero y se le salió una teta. Y entonces él en vez de voltearse, se quedó mirándolo. ¡Ay! ¡Qué teta tan bonita! Ahí va otro puño. ¡Pum! Ya van dos. La imagen, ¡pum! ¡Pum! Otro. Y así poquito a poco se le fue metiendo ese espíritu. Dice él que llegó al punto donde cuando iba a predicar ya no salía a saludar a la gente. Ya salía solamente por la puerta del altar porque ya no podía contener la vista. Y cuando predicaba trataba de no mirar al público porque si veía a una mujer bonita se quedaba pelado. Un pastor. Dice él en el libro, poco a poco me empezó a engañar el enemigo. Poco a poco. Luego una película super R. ¡Ay! Eso no es nada. Es una escena normal. Eso no es nada. Luego otra más pesada. ¡No! Eso no es eso. Luego otra más pesada. Luego una de desnudez completa. Dígale aquí hasta el lado. Poquito a poquito. Poquito a poquito. No se endemonia a alguien de la noche a la mañana. No se endemonia a alguien de un día para otro. No, no, no. Esto es poquito. Poquito a poquito. Vamos a seguir entonces mirando. Entonces ¿qué sucede? Luego la persona quiere salir de ahí y no puede. Dice que él intentó. Buscó gente. Le dijo a la gente que oraran por él. Y no podía. Hasta que tuvo que reconocer que un espíritu había empezado a controlar su vida. ¿Qué tuvo entonces que hacer? Hablar con su esposa. Contarle a su esposa. Mira lo que me está pasando. Ayúdame. No quiero fallar. No quiero caer. No quiero que esto me controle, me dañe, me tumbe. Su esposa tuvo que ayudarlo. Cuidándolo. Pasando mucho tiempo con él. Amén. Usando otras armas muy buenas también. Para mantenerlo estable. Hasta que lo logró sacar. O sea que a cristianos si los atacan demonios. Y comienza por las sobras de la carne. También cuenta otro pastor que empezó a enojarse mucho. Se enojaba mucho. Se enojaba mucho. Y de repente un día se enojó mucho con un miembro de la iglesia. Y lo cogió y lo empezó a ahorcar así. Y luego como a los cinco meses se enojó con otro y le pegó cinco puños. Y luego se volvió un pastor pegón. Imagínese. ¿Cómo le parece? Pastor pegón. Cogía gente a puños, a patadas, a golpes. Y ahí metió un demonio. Un demonio de ira. Un demonio de contienda, de pelea, de maldad. Claro. Puede hasta matar a alguien. Claro. ¿Cómo se le metió? Poco a poco. Poco a poco. Al salirse de la presencia el enojo comienza a tomar lugar completo. Entonces se comienza a perder la persona. Entonces la primera parte es a través de la iniquidad. Obras de la carne. ¿Cómo me doy cuenta pastor que es un demonio? Porque ya cuando lo quiero dejar no soy capaz. Pero Juan 8. Me gusta mucho Juan 8.31. Vamos a ir allá. Para que miremos unas cositas ahí. Juan 8.31. Mira lo que dice. Me gusta mucho esta parte porque para mí es un párrafo. De liberación. Así yo lo veo. Yo lo uso. Es un párrafo de liberación. Mira lo que dice. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los judíos que habían creído en él. Les dijo. Si vosotros permanecieron en mí y mi palabra en vosotros seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero mire cómo se pone esto de emocionante. Me gusta, me gusta esto. Le dice él y le respondieron. ¿Linaje de Abraham somos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Ay, ay, ay. ¿Cómo le parece? Como le responde. Somos linajes. O sea, ¿con quién crees que estás hablando? Mira este. ¿De dónde apareció este indio? ¿Qué te pasa? Soy linaje de Abraham. Abraham nunca ha sido esclavo de nadie. Y mire Jesús lo que le dice. Este Jesús está tremendo. Jesús llega y le dice. Jesús le responde. ¿De cierto? ¿De cierto? Digo que todo aquel que practica pecado, esclavo del pecado es. Entonces ellos se quedaron como. Es verdad. Nosotros. O sea, que ellos eran esclavos de la misma religión. Tenían un espíritu de religiosidad. Pero en el interior de sus vidas, estaban llenos de pecado. Practicaban el pecado. Y entonces, le repiten el 36. Así que, si el hijo es libertad. Mire pues que Jesús no le tiene miedo a nadie. Mire que Jesús es fuerte. No, no, no le da miedo. Y le dice. Así que si el hijo es libertario. O sea, el mismo, el hijo es el mismo. Seréis verdaderamente. O sea, la libertad que ustedes tienen es fake. Ay, ay, ay. Guárdanos Señor. Así les dijo. La libertad que ustedes tienen es fake. Solo si el hijo les libertad. O sea, el mismo Jesús. Seréis verdaderamente libres. Pastor, ¿cómo el enemigo entra en mi vida? Primera parte. A través de la iniquidad. Obras de la carne sin control. Obras de la carne sin control. Me voy volviendo esclavo del pecado. Ahora, me gusta mucho lo que dice Romanos 6.16. Que dice que si soy esclavo del pecado. Es para muerte. Pero si soy obediente a la palabra. Es para vida eterna. ¿Sí? Dice Romanos 8.16. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué podemos ver aquí? Romanos 6.16. Que si yo obedezco al pecado. Voy para la muerte. Pero si yo obedezco a Dios. Voy para la vida. Entonces, ¿cómo se me puede salir a mí? Un espíritu que tengo de inmoralidad. Un espíritu que se me metió de enojo. Número uno. Volviendo a limpiar la casa. ¿Cómo limpio la casa? Oración. Vigilia. Ayuno. Lectura de la palabra. Lectura de libros buenos. Lectura. Alimentar mi espíritu. Meterme con el Señor. No dejar de predicar. Los que tienen célula. No dejar de predicar. No dejar de enseñar. Porque eso también te purifica. Te limpia. Te ayuda. Te mantiene circulando. En las cosas del Señor. Y de esa manera puedes ser libre. Ahora, hay algunos que ya se les metió tan fuerte. Que van a requerir de una administración especial. Y usted puede venir aquí a la iglesia. Y decirnos, pastor. Yo siento que tengo un espíritu que no puedo con él. Por favor, me puede ministrar. Y se le ministra. Hay algunos que llegan a ese nivel. Porque ya el enemigo tomó mucho control en ellos. Y han llegado a ese punto de estar poseído. Ya no lo puede controlar. Como los vicios. Una persona que está borracha. Está poseída. Poseída. Ya no puede vivir. Si no se toma una. No puede vivir. Una persona que está en un espíritu de inmoralidad. De adulterio. De prostitución. Se ha vuelto adicto al pecado. Se ha vuelto adicto al sexo. No puede vivir. Si no peca con tres o cuatro. En un día. No puede. Se ha vuelto incontrolable. El espíritu empieza con un pensamiento. Tú le das lugar al pensamiento. Sigue una acción. Tú le das mucho lugar a esa acción. Se vuelve un hábito. Y una vez que el pecado se vuelve un hábito. Viene un demonio real. Y posee tu vida. Aunque haya sido cristiano. O sea que el secreto es. No apartarnos de la oración. No apartarnos de la vigilia. No apartarnos del ayuno. No apartarnos de la lectura. Del estudio de la palabra. No apartarnos de la iglesia. No apartarnos de lo que el Señor nos enseña. No apartarnos. Listo. Vamos a seguir entonces. Segunda. ¿Cómo más el enemigo ataca? A través de la enfermedad. Otra manera que él posee a las personas. La gente que está continuamente enferma. Lucas 13.11 cuenta la historia de una muchacha que llevaba 18 años. Y dice ahí en Lucas que estaba encorvada. Corvada. Hasta mala postura ya tenía. Y dice que la llevaron a lugares a médicos. Preguntaron y nadie sabía. Estaba poseída. Vamos a ir allá. Lucas 13.11. Ahí mismo al ladito nomás está. Para que lo miremos. Entonces mira lo que pasa. Esta muchacha tenía todo ese tiempo. Todo ese tiempo estaba. Una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo. Mujer eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego, luego. ¿Cuándo se enderezó? Luego. Y comenzó a glorificar al Señor. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que hay espíritus de enfermedad. ¿Cuándo yo sé que es un espíritu? Cuando voy al médico y no me encuentran nada. Es normal. A mí me da gripa cada rato. Pues claro. Y cuando no duermo bien. Se me baja el sistema inmune. Y me agarra gripa y todo. Porque no he descansado. O no he comido bien. Es normal. ¿Cierto? Y también. Como seres humanos. Nos toca ir al chequeo médico. Claro. Nos toca obedecer las reglas humanas. Claro que sí. Pero hay cosas que la persona ya lo chequearon. Le hicieron examen. Lo voltearon al derecho. Al revés. Le hicieron de toda clase de examen. Y no le encuentran nada. Y se está muriendo. ¿Cómo le parece? Se está secando. Es espiritual. ¿Cómo entran entonces los demonios de enfermedad? ¿Cómo a alguien le entra un espíritu de enfermedad? Primero la enfermedad física va a ser producto de la enfermedad emocional. La gente que odia. La gente que tiene complejos desde pequeño. La gente que viene de hogares destruidos. Y nunca han permitido que el Señor restaure esas emociones dañadas. Entonces son personas envidiosas. Enojonas. Que si ven al otro que le va bien. Le quiere dar una taquicardia. Y le tienen que poner oxígeno. Y se enferma. Y se empiezan a enfermar. Son las llamadas enfermedades psicosomáticas. Enformidades causadas por las emociones. Completamente verídico. Lo puede buscar en internet. Lo puede buscar donde quiera. Lo puede leer. Completamente verídico. Enfermedades psicosomáticas. Estas enfermedades psicosomáticas. Cuando evolucionan. Cuando progresan. Se convierten en enfermedades mentales. O se convierten en enfermedades reales. Atacan casi siempre los pulmones. Pulmones. La respiración. Y atacan el corazón. Se vuelve hipertenso. Por el enojo. Por la ira. Cuando una persona se enoja. El corazón se pone a mil. Y para que el corazón vuelva a su pálpito normal. Se demora hasta una hora. La persona que está enojado todo el tiempo. Peleando todo el tiempo. Bravo todo el tiempo. Se vuelve hipertenso. Y está lleno de odio. No ha perdonado al papá. Que lo abandonó. No ha perdonado a la mamá. Que le hizo esto y el otro. No ha perdonado al hermano. Que no le habla. No ha perdonado a este. Al de la iglesia. Al del trabajo. Al yo no sé. Al que sea. Todo el mundo no lo ha perdonado. Y se empieza a enfermar la persona. Las personas cuando se deprimen. Tienden a comer. La mayoría de personas que tienen. Este problema de obesidad. En este país. Son personas que cuando están tristes. Se comen medio mundo. Oiga que cosa. Cuando están tristes. Se comen todo. Se comen cinco hamburguesas. Se comen 20 tamales. En un día. El caldo de res completo. Que habían hecho para toda la familia. Se lo toma el solo. Así de un solo. Porque está deprimido. Porque está triste. Podemos ver. Bíblicamente. Y científicamente. Que si. Si el diablo. Oprime las vidas. Oprime la gente. A través de la enfermedad. Primero. De una manera emocional. Y luego. Lo va matizando. Lo va matizando. O sea. Lo va mostrando. Lo va mostrando. Lo va esculpiendo. En el cuerpo. De la persona. Hasta que lo enferma del todo. Y lo mata. Se lo lleva. Por eso cuando vamos a visitar un enfermo. Que es lo primero que debemos hacer. Presentarle el plan de salvación. Tienes a alguien a quien perdonar. Estás enojado por algo. Estás triste por algo. Cristo te ama. Le damos un abrazo. Le damos amor. Le damos cariño. Oramos por él. Lo ungimos con aceite. Como dice la palabra. Y luego entonces. Le pedimos al Señor. Que le sane. Porque si el espíritu no sana. El cuerpo. Se puede sanar. Pero a los meses. Volverá. A enfermar. Porque hay un espíritu. Que se apoderó. De ese cuerpo. Completamente bíblico. Y científicamente comprobado. Entonces. Usted tiene que mirar. Pastor. Estoy enfermo de esto. Y se me quita. Y se me va. Y me viene. Y me va. Tiene que mirar. Que está pasando en su vida. Que le está ocasionando. Esa enfermedad. Hay gente que cuando se ponen a murmurar. Dios los enferma. Hay gente que cuando se portan mal. Se enferman. Hay gente que dicen un chisme que no es. Pim. Y mismo queda enfermo. Porque Dios también. Trata con la gente. Yo tengo que pensar. Que está ocasionando mi enfermedad. Estoy enojado. Me estoy portando mal. Que está pasando. No he perdonado. A alguien de mi familia. No quiero ver a mi papá. No quiero ver a mi hermano. No quiero ver a este. Que está pasando. Porque tengo taquicardia. Porque me estoy poniendo así. Me está subiendo la presión. Porque el enemigo también se mete por ahí. Para quitar el gozo de la persona. Quitar la vida de la persona. Y ya vamos a llegar a la última. Para que no se nos cansen. Ya vamos a ir terminando. Entonces. ¿Qué hace el enemigo? Daña. ¿Cómo es la enfermedad emocional? Primero la enfermedad física. Santiago 5.14. Vemos el proceso. Santiago 5.14 al 16. Dice. Si alguno está enfermo. Llame a los ancianos de la iglesia. No a los viejitos. Sino a los líderes principales. De la iglesia. Porque si no. Ahí van a ir todos los ancianitos. A hablar por el otro. No. A los líderes. Entonces los líderes van y oran por él. Y dice que le pongan aceite. Y le pongan las manos. Y hay otra parte que dice ahí. Y. Cante alabanzas. ¿Qué dice? ¿Cómo? Cante alabanzas. O sea. Cuando estamos enfermos. Es un momento para alabar al Señor. Para adorar al Señor. Es un momento cuando estamos. Nuestro cuerpo está cansado. Necesita reposo. Nos tenemos que quedar quietos. O cuando nos han llevado al hospital. Nos tienen que meter esas agujas. Nos tenemos que quedar así. Quietecito. Es un momento para que usted alabe. Para que usted adore. Para que usted glorifique. Para que usted le pregunte. Señor. ¿Qué me quieres enseñar? Señor. ¿Qué me quieres decir? Señor. ¿Qué estoy haciendo mal? Señor. Revélame. Para eso. Para eso. Muchas veces. Dios permite que tengamos nuestros tratos físicos. ¿Sí? Entonces. Eso es lo que dice. Aquí bien claro. Es lo que Dios quiere. Que nosotros entendamos. Que nosotros hagamos. Ahora. Vamos a ir entonces. A Romanos 12.13. Dice. Ninguno tenga. Un alto concepto de sí mismo. ¿Cuál es la enfermedad emocional? ¿Cómo empieza la enfermedad emocional? Cuando yo me creo más que otro. Cuando una persona tiene un alto concepto de sí mismo. La psicología enseña que está escondiendo un concepto de inferioridad. O sea. O sea. Se camufla. El que tiene concepto de inferioridad. Lo camufla como superioridad. Y el que tiene complejo de superioridad. Lo camufla como inferioridad. O sea. Viceversa. Es al revés. Cuando una persona se crea mucho. En realidad. Por dentro se cree que es nada. Y lo va a disimular creyéndose mucho. ¿Sí? No puedo tener un concepto más alto de mí mismo. ¿Cuáles son las señales de un concepto más alto de mí mismo? Menosprecio a la autoridad. Ay. Ese es mi líder. Yo puedo predicar mejor que él. Ay. Ese es el que canta. Ay. Yo puedo cantar mejor que él. Ay. Ese es mi jefe del trabajo. A ver. ¿Qué hace mi jefe? Vamos a ver. ¿Qué hace el jefe? A ver. Yo lo veo. Ay. Es. Ay. Yo lo puedo hacer. Complejo de superioridad. Camuflando la inferioridad. Estas personas salen de los trabajos todo el tiempo. Salen de las iglesias. Salen de los matrimonios. Se divorcian un montón de veces. Porque con todo el mundo que se juntan. Quieren ir por arriba. Quieren ir por arriba. Siempre están por arriba. Todo lo sabe. Todo lo puede. Todo. Pero no sale con nada. Usted mira su vida. No sale. No muestra nada. No sale con nada. Es puro cuento. Puro complejo. Es una enfermedad emocional. Porque tiene su concepto dañado. Ahora. Pastor. ¿Y quién dañó el concepto? El enemigo. Desde la niñez. Por eso a los niños. Los tenemos que corregir. Un niño se cree más que otro. Métale una pela. Y dígale. No. Usted no es más que nadie. Usted es igual a todos. Usted va a respetar. Usted va a seguir reglas. Un niño le hace algo a otro. Se burla de otro. Hay que regañarlo. Hay que cogerlo. Y traerlo. Y decirle. Le pide perdón. No le quiero pedir. Le pide perdón. Porque si no. Se le mete ese demonio. Y se empieza a creer que es más superior a este, aquel, al otro. Y cuando sea una persona adulta nadie lo va a querer. Nadie lo va a amar. Nadie lo va a soportar. Ni la mujer lo va a soportar. Porque no es una persona humilde. No es una persona sensible. Nunca llora. Ni aunque le estén matando llora. No llora por nada. No se quebranta. Porque tiene las emociones dañadas. Así trabaja quién. El enemigo. Yo tengo que cuidar mi concepto. ¿Y cómo yo cuido mi concepto? Importante mantener comunión con todas las clases sociales. Importante que de vez en cuando yo me vaya a alimentar un homeless. Para que no se me olvide que Dios me ha prosperado. Importante que de vez en cuando yo vaya a mi país. Donde nací. Donde me crié. Para que no se me olvide de dónde el Señor me sacó. Importante que de vez en cuando yo visite a alguien que está en necesidad. Para mantener mi concepto estable. ¿Sí? Porque si no. Me empiezo a enfermar. Y eso trae consecuencias. Y entonces. Último. A través de la influencia continua. Entonces son tres partes que estudiamos hoy. Luego les voy a seguir dando más estudios así bien chéveres. Pero aquí vamos a dejarlo. La tercera y ya terminamos. La primera fue a través de la iniquidad continua. Deseos de la carne. ¿Verdad? La segunda fue a través de la enfermedad continua. Enfermedad emocional. Enfermedad espiritual. Enfermedad física. Que se combinan. Y la tercera va a ser. Influencia continua. ¿Qué es la influencia continua? Cuando la gente tiene prácticas ocultistas. Y conversaciones no sanas. Dígale a quien está a su lado. Prácticas ocultistas. Pastor o sea que la brujería es verdad. Claro. Si es verdad. Claro que es bíblica también. Pastor o sea que la maldad. El ocultismo es real. Sí. Claro que sí. Claro que sí es real. Claro. ¿Cómo no? Sí es real. Y es bíblico también. Pero dice que si yo estoy con Dios. No me puede qué. No me puede tocar. Dice que si yo estoy en santidad. Es como un espejo. Mal que me lancen. Mal que se devuelve. Si estoy en santidad. Si no, no. Hay que tener cuidado de estar en santidad. Entonces. Vamos a mirar. Esta historia que les voy a contar. Me ministró. Me tocó mucho. Me fue impactante para mí. La conocía pero no tan cercana como la vi ahorita. En esta historia. Y es la historia de los caldeos. Estamos hablando de tercera. Influencia continua. Prácticas ocultistas. Y conversaciones no sanas. O sea el diablo se puede meter en tu vida. Mediante personas que te vienen a traer conversaciones. Que no son sanas. Te vienen a traer cosas que no son sanas. Te vienen a hablar de sexo. Los jóvenes que no se han casado. Te vienen a hablar que pipí. Que vagina. Que esto. Que si quieres que te lo muestre. Y todo eso. Conversaciones no sanas. Y luego termina en pecado. Si. Conversaciones no sanas. Hablando murmurando. Trayendo división. Peleas. Problemas. Ya ya no voy a ir a la iglesia. Porque fulano me hizo esto. Y aquel me hizo este. Y yo no quiero. Y tú tampoco vayas. Y tú también no vayas. Conversaciones no sanas. Y vamos a mirar esta historia. Los caldeos. Son el único pueblo que pudieron derrotar a los babilonios. Dice la historia que les tomó más de 25 años. Vencer a los babilonios. Y me impacta mucho esto que leí. Dice que la metodología de los caldeos. Ellos eran brujos. Eran hechiceros. Y eran guerreros despiadados. O sea. Eran asesinos. Brujos. Y hechiceros. Las tres. Y lo menciona. En el libro de Daniel 2.2. Vamos rapidito ahí. Daniel 2.2. Ahí lo vamos a mirar. Cuando dice que el rey pidió que vinieran todos los sabios. Para discernir su sueño. Y dice que vinieron los sabios. Los hechiceros. Y los caldeos. Vamos a leerlo. Ya lo tengo acá. Daniel 2.2. Mira lo que dice. Hizo llamar al rey a magos. Astrólogos. Encantadores. Y a los caldeos. Magos. Ayúdenme pues para que no se duerman. Ayúdenme. Magos. Astrólogos. ¿Qué más? Porque si no se van a dormir. Encantadores. ¿Y qué? Caldeos. Entonces ustedes han visto en las caricaturas que siempre a Bosboni se lo quería comer en una olla. ¿Lo quieren meter en una olla? Sí. Y también entonces en las caricaturas esas que veíamos de Bosboni aparecía siempre una bruja. La bruja esa de negro con la narizona grande. Y siempre la bruja andaba con una escoba y con una bendita olla. Y a todo el mundo lo quería meter en la olla. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Esos son los caldeos. Que usaban la olla para la hechicería. Para la porción mágica. Para leer. Para endemonear a otro. Caldeos. O sea son reales. Son realmente reales en la historia de la humanidad. El caldeo. Mire pues esto. Mire pues. Escuchen. Pues que esta es la mejor parte ya para que nos vamos a dormir. Mire pues. Los caldeos. Tenían dos propósitos fundamentales. En los reinos que ellos entraban. Número uno. Número uno. Destruir las familias. Poner contienda entre las familias. Y número dos. Número dos. Tomaban el imperio. Tomaban el control. Dice que la principal característica de los caldeos era. El protagonismo. Ellos deseaban las posiciones de control. Las posiciones donde lo vean. Donde la vean. Son enfermos por eso. Cuando yo leí eso. Me quedé impresionado. De hecho. A unos que estaban por la oficina. Se los mostré para que lo leyeran. Para que vieran que no me lo estoy inventando. Que no lo estoy sacando de ningún lado. Que es real. Y entonces. Dice que estos venieron. Y se hicieron amigos de los babilonios. Años y años. Se hacían amigos de ellos. Y cuando lograban la posición que querían. Comenzaban a torcer la ley. Comenzaban a torcer. Todo. Lo del imperio. Donde estaban. Hasta que lo destruían. Dice que cuando miraban una familia. Identificaban el líder de esa familia. Y se hacían amigos del líder de la familia. Amigos de él. Y comenzaban a hablarle mal del hermano. Y del otro hermano. Y de los papás. Y lo ponían a pelear con la familia. Y lo iban alejando. Y como ya peleó con la familia. La familia ya no quiere saber de él. Lo traen por acá. Y tenían un lugar en el desierto. Y los llevaban allá. A la mayoría de hijos mayores de las familias. Y por allá. Lo mataban. ¿Cómo le parece? Semejante historia ¿no? Lo cogen. Lo apartan de la familia. Lo ponen a pelear con todo. Le inventan cuentos. Deja de hablarle a este. Deja de hablarle a aquel. Odia a él. Odia a tu papá. Odia a tu mamá. Odia a tu mamá. Odia a tu mamá. Y se lo llevan. Y por allá. Donde nadie. Tin, tin, tin. Lo mataban. Y de esa manera. Desestabilizaron todas las familias. Y entonces Babilonia. Perdió control. ¿Cómo le parece? ¿Cómo trabaja el enemigo entonces? Conversaciones no sanas. El pastor dijo. Que vamos a ayunar mañana. No. Yo hablo con él. Deja que yo volteo eso. Yo cuadro eso. Pastor, no. Es que mañana no. Es que no. Es que yo no puedo. Ah, pues está bien hijo. No hay problema. No venga usted. Usted no puede. Pues no venga. Vamos a ayunar igual. No, pero ¿por qué? Es que yo no puedo. Ok. No hay problema. Usted no puede. Amén. No venga. Lo vamos a hacer. No. Es que yo no puedo. Un caldeo. Caldeo se le metió ese demonio de caldeo. Porque ¿qué quería hacer? Parar la obra. ¿Qué es lo que quería hacer Tobías Zambalad y Gelsen el árabe? Parar la construcción del muro. Nehemiah 6. Del 12 en adelante. Y cuando se enteraron que los hijos de Israel construían el muro. Dijeron. Vamos a derrumbarlo. Entonces ¿cómo empieza un caldeo en tu vida? Te empieza a distraer. Dice a Lupe. Está tocando la guitarra. No, lo tenemos que bajar de ahí. Lupe venga. No, venga. Vamos a salir con la familia. Venga. Y sale con la familia. Ahora sale con la familia todos los días. Todos los días paseando con la familia. Porque lo que el diablo busca es. Que Lupe no se monte ahí. No. No lo puede ver ahí. Porque cuando está ahí montado. Hace descender la presencia. Cuando está ahí montado. Alaba. Adora. Bendice. No me conviene. Entonces me meto. En forma de caldeo. Y lo distraigo. Venga. No. Usted no tiene que estar tocando ahí. Porque ahí le están pagando. ¿Cuánto le están pagando? ¿Cuánto? No. Venga. No. Venga. Vamos a pasear en familia. Mi niño. Mi rey. Venga para acá. Mi bebé. Voy a ganar eso. Esta persona. Esta persona. Está siendo usada por un demonio. Y no se está dando cuenta. Para que este no fluya. Para que este no siga creciendo. ¿Ve? Venga. Y usted está predicando muy bien. Y en esa iglesia lo dejan predicar. Pero venga. Venga. Lupe. Ustedes prediquen. Y ya les empezaron a pagar. Porque si quiere yo le consigo en una iglesia para que predique. Y ahí le pagan de una vez. Ahí ya tienen salario liso. Para que no predique con gusto. Para que no predique con gozo. Para dañarlo. Pero así trabajaban los caldejos. Metiendo cizaña al pueblo. Cizaña a la gente. Y lo que más deseaban ellos dañar. Era a los hermanos. Los ponían a pelear con la familia. A pelear con todos. Porque si desintegran una familia completa. Desintegran una gran parte de la iglesia. Y van desintegrando el reino de Dios. Eso es lo que hacían los caldeos. Ustedes digan a la que está a su lado. Cuidado. No se te meta una cosa de esas. Pilas que se te mete eso. Y te acaba. Y te destruye. No lo dejes. No. Todavía no se vaya Lupe. Entonces. Distracción. Distracción. ¿A usted le toca tocar el domingo? Sí. Ay. Yo necesito que me haga un favor. Pero es justo a la hora de tocar. Primero es la familia. Caldeo. Distracción. Tobías. Zambalá. Y el árabe. Parar la construcción del muro. Parar la presencia. Parar. Ustedes tienen células. Ay. Yo necesito que hagamos este negocio. Pero es justo tal día. A las 7. A la hora de la célula. Justo a ese momento. Cuando tiene que predicar. Cuando tiene que enseñar. Cuando tiene que. Pastor. Y si a alguien se le mete eso en la iglesia. ¿Qué se puede hacer con él? O la persona reconoce. Que se le han metido todos esos demonios. Y se libera. Y sigue adelante. O le toca irse por allá con todos esos demonios. Porque. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nada. ¿Qué podemos hacer? Yo tengo que reconocer. A mí se me han metido esos demonios. Yo me sacudo. Fui fuera. ¿Sí o no? O. O le toca irse por allá con ellos. A otro lado. Donde lo reciban. Con toda esa. Jauría. Porque si no. Acaba con todo. Entonces. El caldeo. Busca. Ya cuando llegaban a la posición del otro. ¿Qué? Ahora ya yo voy a tocar. Ahora ya yo voy a cantar. A este me lo llevé para el desierto. Lo alejé de la familia. Lo maté. Lo dejé tirado por allá. Ahora yo soy el que canto. Ahora yo que toco. Ahora. Ya no quiero cantar. Ya no quiero tocar. Y ya no. Ya no se va a tocar. Ni se va a cantar aquí. Eso es lo que el diablo quiere. Parar. La obra. Del Señor. El caldeo. Lo que quiere es que se pare la iglesia. Ahorita con el coronavirus. Imagina cuántos caldeos están haciendo fuerza. Para que se pare. Para que no se predique. Para que no se reúnan. Para que se mueran los cristianos. Para que pares. El deseo de él es parar la obra. Parar la palabra. Parar. Que se pare. Por mí que se pare todo. Cuando ahí te das cuenta que estás endemoniado. Cuando quieres que por ti se pare toda una iglesia. Es imposible. La iglesia del Señor nunca va a parar. Y si el pastor se muere. Dios levanta a otro. Y si el que canta se muere. Dios levanta a otro. Y si el líder se muere. Dios levanta a otro. Porque la iglesia nunca puede parar. Porque la iglesia es de Cristo. Y Cristo es eterno. Amén. Y el que cree en él. También será eterno. Gracias Lupe. Entonces diga a la que está a su lado. Pilas. Iniquidad continua. Enfermedad continua. O malas influencias. Amén. ¿A cuánto les gustó esta enseñanza? Tengan mucho cuidado con eso. Porque lo que está pasando en este tiempo. Es eso. Entonces es el enemigo de todos. Cuando habló con la serpiente con Eva. Génesis 3, 4 y 5. Le dijo. Come del fruto. Y seréis igual a Dios. ¿Seréis qué? Igual a Dios. ¿Qué le dañó ahí? La identidad. ¿Por qué Eva va a querer ser como Dios? Si ella estaba lo más de bien ahí en el Edén. Estaba hasta lo más de bien cuidadita. ¿Por qué va a querer ser como Dios? El enemigo. Dañándola. Distrayéndola. Y por último. En Apocalipsis 22, 14 y 15. Habla bien claro. De lo que va a pasar ese día. Cuando el Señor venga. Vamos a leerlo. 22, 14 y 15. Ya terminamos con este. Este es el último versículo. Miren lo que dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Para tener derecho al árbol de la vida. Para que puedan entrar por las puertas de la ciudad. Más los perros están fuera. Y los hechiceros. Fornicarios. Homicidas. Idólatras. Y todos los que aman la mentira. Todos esos van a quedar afuera. O sea que pastor. Yo pequé. Quedo afuera. No. Dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas. O sea que yo me pude haber equivocado. Pero voy a lavar mi ropa. Dígale que está a su lado. Te equivocaste. Pero vas a lavar tu ropa. Dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Para entrar a la ciudad. ¿A cuál ciudad está hablando? A la ciudad celestial. Estamos hablando del juicio final. Ya del último día. O sea. Que yo me pude haber equivocado. Todos nos hemos equivocado. Dígale que está al lado. Todos nos hemos equivocado. Todos nos hemos equivocado. Pero tenemos que lavar qué. Lavar nuestras ropas. ¿Y cómo lavo mis ropas? Pidiendo perdón. Reconociendo. Portándome bien. Sacando todo espíritu caldeo de mi vida. Obedeciendo la palabra. Volviendo a la oración. Volviendo al ayuno. Volviendo a la súplica. Volviendo a la vigilia. Volviendo a buscar el rostro del Señor. Leyendo libros que me ayuden. Que me edifiquen. Lavo mis ropas. Porque todos en algún momento. Manchamos la ropa. Lavar tus ropas. Para poder entrar a la ciudad. Dice ahí. Pero mira lo que dice. Bien feo. Dice fuerte. Más los perros. Qué feo. Qué feo como les llama. Perros. Y no estoy diciendo yo. La Biblia. No voy a decir. Que el pastor Camino le dijo perro. No. Jamás. La Biblia dice. Perro. Ahí dice. Más los perros. ¿Qué es lo que caracteriza a un perro? Que si usted deja un sándwich ahí. El perro por amaestrado que esté. ¿Qué va a hacer? Se lo va a comer. Se puede tener un perro súper amaestrado. Pero usted va a Inenao. Y le compra una hamburguesita de esas doble. ¿Verdad? Y a esta hora como que se antojan esas hamburguesitas. Pero hay que tener cuidado. La hamburguesita de esas buenas de Inenao. Que no son tan grandes. Son pequeñas. Son muy ricas. Y usted se la pone al perro ahí. Oiga. Se la pone al perro ahí en la cara. Y el perro está amaestrado. Es un perro poliza. Y le ponen la hamburguesa ahí. Y usted se va. ¿Qué va a pasar? Se lo va a comer. Los perros son los que no respetan lo ajeno. Dice los perros, dice los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo el que ama la mentira. Todo el que se inventa tantas cosas todo el tiempo. Lo van a dejar a pueblo. Pero el que lava sus ropas. Bienaventurado. Porque va a poder entrar a la ciudad. ¿Con qué termino en esta noche? Dios te puede limpiar. Por endemoniado que hayas estado. O que el enemigo te haya atacado. O te haya engañado. Mentido. Siempre Dios te puede limpiar. Siempre Dios te puede restaurar. Siempre Dios te puede cambiar. Te puede transformar. Pero Él necesita que tú reconozcas y vengas ante Él para que Él lo pueda hacer. Amén. Entonces cuando los babilonios fueron a pelear no tenían hermanos mayores. Tenían las familias divididas. Muertos los líderes de cada familia. Y super amigos de los caldeos. Ya ellos tenían las llaves. Sabían a qué hora entrar, a qué hora salir. Ya ellos sabían todas las tácticas de guerra. Ya ellos conocían todos los secretos del rey. Y acabaron con el imperio. Díganle a quien está a su lado. Vamos a tener cuidado. Con los caldeos. La lucha no es contra carne ni sangre. Si alguien tiene eso. Se ora por él. Se le quita. Para que no se pierda. Y siga adelante. En el plan de Dios. Amén. El caldeo no es una persona. Es un espíritu. Que entra. En aquel que deje. Que Él entre. Vamos a orar. Se nos vieron por internet. Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya ayudado. Te haya servido. Los demonios son reales. Andan sueltos. Son más poderosos que el coronavirus. Cuidado con ellos. Ora. Busca al Señor. Ten cuidado. Porque estos si te pueden hacer perder. Así que comparte esta palabra con otras personas. Para que recibas una enseñanza cortica. Amena. De lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida espiritual. Para no caer de nuevo. Y seguir adelante en el reino. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos en la próxima. Los que estamos aquí. Levantemos las manos y vamos a orar. Y dígale Señor. Yo no quiero ningún demonio en mi vida. Nos vemos en el reino. ¡Gracias!